Aprenda nada, compañero, aprenda nada, compañero, que Vanessa va a inventar, que Vanessa va a inventar. La libertad está pasando aquí, la libertad está pasando aquí, la libertad está pasando aquí, para allá, para allá. Aprenda nada, compañero, aprenda nada, compañero, que Vanessa va a inventar, que Vanessa va a inventar. Aprenda nada, compañero, 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 aprenda nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!